Dentro de la visita del presidente de la Diputación de Alacant, Carlos Mazón, a las instalaciones de la finca de Torrecremada, además el del Partido Popular, aprovechó para tratar otros temas como el interés de la Diputación en que Denia se renueve en la Unesco como ciudad creativa. Pero también es cierto que Denia es una de las capitales más importantes desde el punto de vista turístico, gastronómico, que tiene la provincia de Alicante y, si me apuro, en la Comunidad Valenciana. Hemos estado repasando proyectos muy importantes. Estamos muy encima de la renovación que la Unesco tiene que ofrecerle a Denia como ciudad creativa, que a nivel mundial, ya no solamente digo a nivel autonómico nacional, que a nivel mundial es un reto muy importante. Da la casualidad, que yo creo que no es casualidad, que el alcalde, además de alcalde, es concejal de turismo y el presidente de la Diputación, además de presidente, es el diputado de turismo. Con lo cual, estamos muy implicados en lo que significa la proyección turística de Denia. La renovación, que ahora en 2020 será, que estamos convencidos que será como ciudad creativa Unesco, es fundamental. Y, de hecho, ya le hemos ofrecido al alcalde de Denia, al municipio de Denia, todo el apoyo turístico del Patronato de Costa Blanca para que esto también sirva, para relanzar toda la estrategia turístico-gastronómica que, afortunadamente, tenemos en la provincia de Alicante y que Denia, pues como ya pueden imaginarse, para nosotros es casi casi que el epicentro de la estrategia gastronómica arranca en la provincia de Alicante, arranca en Denia. Además de la aportación de 2 millones de euros de la Diputación para Denia en proyectos, el relanzamiento del Consorcio de Aguas de la Marina Alta y la creación de empleo. Hemos hablado de muchas otras inversiones. En estos momentos, la Diputación Provincial en estos momentos está o licitando o ejecutando o aprobando distintos proyectos por valor casi de los 2 millones de euros en estos momentos. La obra más importante es la que está en fase de licitación ahora mismo en la plaza de Valga Mediós y Adyacentes, que es una obra muy importante y yo creo que muy querida para todos los dianenses y que estamos encantados de contribuir con más de 400.000 euros en esta inversión y en muchas otras. Hemos estado repasando proyectos de la Xara, hemos estado repasando proyectos de Jesús Pobre que ya están acabando y que vamos a volver muy prontito para inaugurar y para ver esos proyectos que también estamos haciendo en Jesús Pobre. Y luego, a continuación, dos aspectos que desde el punto de vista de estrategia hacia futuro, yo creo que sí también son importantes y también me alegro, aquí están también tanto Juan Bautista como Óscar, diputados provinciales que son muy proactivos defendiendo Edenia, defendiendo la Marina Alta, dos proyectos de estrategia de legislatura que nos parecen importantes. En primer lugar, el relanzamiento del Consorcio de Aguas de la Marina Alta, nosotros pensamos que todavía es y que debe ser aún más atractivo para algunos municipios de la comarca que no se han integrado en el consorcio y ahí yo creo que todos los partidos que tienen representación en la Marina Alta estamos en una estrategia de seducción, si se me permite la palabra, para otros municipios que no están. ¿Por qué? Porque entendemos que consorciados todos unidos somos más fuertes, podemos gestionar mejor, podemos mantener mejor, podemos mejorar la calidad, que ya de por sí la calidad del servicio del agua es muy buena en toda la Marina Alta, pero todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Eso es una vía de estrategia que además tengo que decir que soy el propio alcalde de Edenia el que la pone encima de la mesa y es compartida 100% por la Diputación, pero yo también pongo encima de la mesa algo muy importante para nosotros que es CREAMA, donde también es una asociación que sabéis que preside la Diputación de unos cuantos municipios de la Marina Alta que está básicamente centrada en lo que es el empleo, en lo que es el fomento, en lo que estamos trabajando de economía productiva. Las pymes son el 95% de nuestro tejido empresarial y el empleo es el gran objetivo. Todo lo que hablamos, cuando hablamos de renovar las plazas y las calles, es para que haya un más y mejor comercio y, por tanto, para que haya más empleo. Cuando hablamos de mejorar nuestras iniciativas o cuando estamos hablando de Edenia Ciudad Creativa, estamos hablando de reforzar estratégicamente un sector económico para que dé más empleo. Y, por tanto, CREAMA, como se dedica también fundamentalmente al objetivo del empleo, también vamos a trabajar para que muchos otros municipios que no están en CREAMA se puedan beneficiar de los servicios que también ofrece CREAMA desde el punto de vista estratégico. O sea que ya veis, nos ha dado bastante tiempo a trabajar conjuntamente y a poner en marcha, a supervisar algunos proyectos que sí que estamos haciendo y a poner en marcha nuevas estrategias de cara al futuro. Carlos Mazón ha asegurado que esta no será su primera visita a Edenia. Gracias.